Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy en el rancho Montes con las vacas Jersey. Acompáñenme a verlos. Empezaremos con las vacas chiquitas que son vacianditos. En el rancho Montes estoy con el señor José. Mucho gusto de que estén aquí, ¿verdad? Yo también soy medio tarugo para hablar de esto. Se llaman Jersey. Es la raza Jersey. ¿Mande? Se llama rancho Montes. Sí. Sí. Ah, pues él tiene aproximadamente unos 22 días de nacido. Es un pecerico de la raza de la vaca Jersey. Son para criar y luego ya que crecen, pues vuelven a reproducirse más y más y más. Sí. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!